Vamos a venir a la ciudad de Buenos Aires, justamente ahora es el turno de la portada del diario popular que por supuesto nos informa a través de estos títulos, mirá. Rossi ganó en Paraná y se metió en la Copa de Oro, estamos hablando de qué? De turismo carretera. Ahora, hubo polémica en la mesa de Andy Kuznetsov, qué día, el sábado, porque fueron fuertes las declaraciones, si bien hay mucha gente que lo piensa, dijo que él no quiere que el presidente Macri, que el gobierno se vaya antes del 10 de diciembre de 2019, pero sí quiere que siga aplicando esta economía para que todo se destruya y para que la gente aprenda a votar o aprendamos a votar. Fue muy polémico, tuvo muchas repercusiones en las redes sociales, por supuesto a favor y mucho más en contra. Radad Ibrieva que está trabajando nuevamente en una obra de teatro en la calle Corrientes, en el Lola Membrives, hablamos de Midachi con el Chino Volpato y por supuesto, quien es un acérrimo defensor del gobierno de Mauricio Macri como es Miguel del Cel. De hecho vos te acordás que Miguel del Cel fue hasta no hace mucho tiempo embajador argentino en Panamá. Así que, bueno, allí se llevó una discusión enorme, no solo en el programa, en realidad cuando él lo dijo estuvo bastante tranquilo, sino después en las redes sociales cuando el actor Dadi Ibrieva se refirió al gobierno de Mauricio Macri. Seguimos, ¿les parece? Recorriendo la etapa del diario Popular. Septiembre, un mes de paro y movilizaciones gremiales. Está el paro de 36 horas de la CGT. No se sabe cuándo todavía, dijeron el 23, después dijeron lo podemos correr a 25, pero probablemente este paro de 36 horas va a ser contundente porque se adheriría el transporte. La misma cara que vos, Alejandrito. Trae un mate, Alejandro. 140.000 jubilados dejarán de cobrar la reparación histórica. Te vuelvo a repetir porque si no te quedó claro. 140.000 jubilados dejarán de cobrar la reparación histórica. Vamos a llamar a Cristian D'Alessandro en un ratito para que nos explique un abogado previsionalista que nos va a sacar de la duda sobre este tema. Te lo vuelvo a repetir por si no quedó claro. 140.000 jubilados van a dejar de cobrar la reparación histórica. Uno de los caballitos de batalla también de Cambiemos durante la campaña en el 2015. Caída por 3 a 1, los suplentes de River no hicieron pie en Córdoba. Jugaron mal ante Talleres, Gallardo y el Superclásico. ¿Qué dijo lo de Prato? Fue innecesario. ¿Qué dijo Prato? ¿Alguien sabe qué dijo Prato? Exjugador de Boca detenido por un choque y muerte de dos personas. Los vas a ver en un minuto nada más. Nahuel Zárate quedó incomunicado, está internado, le van a realizar pericias. Conducía a muy alta velocidad por la avenida General Paz y embestió desde atrás a un taxi, provocando el deceso del chofer y de un acompañante. Se negó a realizarse el test de alcoholemia. En otro accidente fatal murieron padre e hijo. Esto fue en Ramos Mejía, tras ser chocados por un vehículo en el que iban 5 jóvenes alcoholizados. El Diario Popular había alertado sobre la preocupante cantidad de choques que se registran en el país. Lo de Ramos Mejía también fue impresionante. Padre e hijo iban a misa, iban a una iglesia allí de zona oeste, a pedir por la salud justamente del papá que terminó muriendo en el día de ayer en un brutal accidente de tránsito. Y en un ratito terminamos el Diario Popular y vamos a ir a las imágenes del video donde se ve el choque brutal que protagonizó Nahuel Zárate sobre la General Paz. Temperley eliminó al bicho y está en octavos, triunfazo por 2 a 0. El rojo buscará volver al triunfo ante Almirante Brown. Del potro no pudo en la final. Bueno, viste, yo insisto con algo, no tenemos que alentar a los casi campeones. Dejar de hacernos los fanáticos cuando van a la final porque de verdad, después terminamos pinchándolo. Bueno, el tandilense luchó contra la muralla que fue Dojovic, que lo venció en tres sets para conquistar el US Open. Juan Martín perdió el tercer puesto del ranking de la ATP en manos del serbio. Divala e Icardi jugarán frente a Colombia. Bueno, finalmente Icardi va a estar en el seleccionado mundial llamado por Lio Scaloni. Scaloni es el director técnico nuevo que le fue bien, el primer partido ganó el viernes. Le ganó a Guatemala. No me acuerdo, 3 a 0 me parece. Hay que estar atento, porque se viene una nueva selección de fútbol.